Hola mis queridos caminantes, hoy os traigo una banca de control que la ha jugado Ricardo Ribeiro, quedó campeón en un reciente torneo, así que no será mal mazo, un torneo pequeñito pero torneo, vamos a ver, que llevamos de turno 1, pues 3 servir por los arbóreos, con alcance, que nos da mana, porque nos permite poner en el campo de batalla una carta de tierra que tengamos en la mano además es un 0-3, que defiende bien luego tenemos un féretro de cristal, que es un artefacto que cuando lo ponemos en el campo de batalla, exhibe la criatura objetivo que controla el oponente con un mana convertido de 3 o menos vamos un counter bueno, no es un counter porque el counter lo hace cuando sale el contrario este este exilia criaturas que ya estén en mesa este sí que es un counter veto de dovin, tenemos uno contrarreste el hechizo objetivo que no sea de criatura ojo, que no sea de criatura luego tenemos 4 espiales de crecimiento para acelerar la obtención de maná y 2 crasis hidroides tenemos también día de turno 3, 2 caballeros de otoño 2-1 que al salir podemos elegir entre poner 2 controladores más 1 o más 1 sobre ella para que sea un 4 o 3 destruir un artefacto o encantamiento enemigo o ganar 4 vidas 3 uros 4 teferis de turno 4 tenemos 2 rasgar el cielo para limpiar mesa y una tamillo para que los hechicios y habilidades que controlan nuestros oponentes no nos puedan hacer descartar cartas ni sacrificar permanentes además por lo menos 3 regresa una carta objetivo del cementerio en nuestra mano luego tenemos día de turno de coste 5 tenemos 2 caballeros de las espinas 5-6 que cuando lo ponemos en el campo de batalla muestra las 5 primeras cartas de la biblioteca si tenemos alguna alguna carta de tierra entre ellas la pone en la mano y el resto de cementerio perdón, no la pone en la mano la pone en el ya en el campo de batalla ¿para qué nos sirve esto? para acelerar la salida del uro de los uros que tenemos por ahí luego tenemos 3 espet vence a la muerte ya sabéis que es una saga que fundamentalmente hace dos cosas matar el permanente objetivo o sea la criatura bueno criatura no permanente ojo que puede ser también un artefacto o un hechizo con coste convertido de 3 o más y en su tercer capítulo regresa una criatura o Prince Walker del cementerio del campo de batalla y además le añade un más uno más uno si es una criatura o un punto más de delta si es un Prince Walker tenemos 3 nisas y ya de coste 6 una surcadora de sueños voladora 3-5 que siempre que robemos carta la surcadora de sueños obtiene más uno más cero hasta final de turno y siempre que ataca roba una carta el resto pues tierrecitas y en el el maquillo tenemos 3 secretos de devoción un golpe de tanero 3 ráfagas de éter un veto de dovin 2 disputas místicas un ararset un rasgar al cielo más un atamillo más un agente de la tradición y una intervención de Elliot bueno pues esto es lo que hay así que vamos a jugarlo en en avistoso claro bien ya tenemos contrincante a ver quien empieza el oponente y nosotros que tenemos pues 3 manás una espiral de crecimiento para tener más manás una crisis un caballero a las espinas y una anisa bueno este mato es un poco lento ya lo sabéis así que vamos a ello contra una mono white pues salimos giraditos nos va a entrar otro malá muy bien iría bien que nos entrara también el limpio mesas saco templo del misterio más maná subo el arvíboro arbóreo subimos el bosque no el bosque no vaya se nos ha ido para arriba y eso que nos ha soltado el teclado el botón del teclado del ratón perdón pero bueno cosas del programa compañero nos va a pulir esto rápido bloqueamos por aquí va a ganar vida igual ya tenemos un 5-5 por ahí en medio subo el templo del misterio subo el templo del misterio subo espiral de crecimiento entra giradito nos vamos a comer 7 puntitos de daño no nos vamos a comer 3 porque voy a voy a parar sin ataques claro voy a parar el el compañero de manada a ver si entra tanto nos entra algo un poco más decente mal bloqueo pero bloqueo y se va a convertir en un 9-9 ¿no? en 8-8 vale pues bueno nos entra bosque ni siquiera tenemos luz bueno pero vamos a sacar caballero vamos a ganar 4 vidas que falta nos hacen para ganar tiempo una crisis de 1 una crisis de 1 es morir bueno vamos a dejarlo así a ver que pasa no tengo claro si conviene o no sacrificar la crisis Elliot ni más ni menos bloqueo el 8-8 una vez más ya nos tiene 31-14 y un volador 2-2 ¿no? uy más 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 5-5 poco de cómo lo reparte bueno partes iguales bueno pues vamos a sacar una crisis de 1-2-3-4-5 ya que no nos viene nada más pues de 5 intentaremos el compañero de Ayani no nos saca mucho daño 5-6-7-8-9-10-12-13 nos voy a dejar a 3 un guillón nos voy a dejar muy mal es la pena bueno por aquí defendemos y aunque se lo matáramos todo el guillón ahora desaparece y vuelve a salir con 4 pues nada buena partida nos ha ganado sí señor a ver la molo guay de emociones muy 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 agro contra vasos lentos contra nosotros y más agro lo que podría haber salido pero no tenemos nada para vaciar para limpiar bichos pequeños venga vamos a jugar otra muy bien chismaz conservamos 7 pues sí por qué no tenemos para nos viene más maná eso es bueno vamos a subir el bosque para tener el veto de dominio preparado ferretro de cristal no porque el ferretro de cristal es el que exilia una criatura objetivo y no hay ninguna criatura objetivo todavía así que pasamos turno tranquilamente y a esperar a ver qué hace muy bonito ahora sí subimos estanque entra giradito ferretro de cristal contra una mono roja esta vez mono blanca mono roja trasgo contra este que podemos hacer poco subir estanque reproductor espiral de crecimiento espiral de crecimiento subimos maná subimos maná nos viene una crisis bueno vamos a soportar dos puntitos de daño más al menos qué está pensando epa chrismaz ahora no sí sí don rito los hechizos no pueden ser contrarrestados se sube a cuatro qué pasa cuando tiene más ah tiene más uno más cero y bien pues nada crisis de tres un dos tres pagamos pago automático y subimos subimos un maná y nos vendrá otro pisa insurgencia vale no arrolla emboscada vaya hombre qué suerte ha tenido ¿no? Clotis ¿qué hace la Clotis? a ver mientras devociona el rojo sirve de ser menor que el residuo no vuelve es una lectura al comienzo de tu fase principal del precombate exilia la carta objetiva de un cementerio subimos bosque bueno vamos a intentar otra vez con la crisis esta vez de 5 paga 5 tenemos dos euros lástima es que este como es de coste no podemos hacer nada con el respeto a ver qué tiene por ahí qué saca de su mano si no sacara nada o nada peligroso podemos sacar la llenura y un euros porque es evidente que la crisis está aquí clavadita clavadita para que no ataque el trasgo 8-5 va a atacar con un 8-5 sabe que va a morir pero claro nos mata la crisis claro y él se queda con una sola carta en mano ojo por eso duda no puede ser contrarrestados bueno nos ha hecho pupa pero va muerto subimos llanura subimos unos a partir de ahora es nuestro momento ya subimos bosque ¿cuántos muertos tenemos? tres nos faltan dos vaya a morir subimos otro euro robamos más carta subimos estanque entra girado subimos espiral de crecimiento estamos en 5 ya podemos sacar un euro nos ha matado y saca un y saca un euro nos lo ha exiliado bueno vamos por partes sacamos pasaje de leyenda activamos habilidad lo convertimos o en verde o en azul o en azul sacamos el espectro nos cargamos suclotis y fin de turno se está quedando sin nada un ruido del paradiso ojo que nosotros estamos a 11 ¿por qué no puedo sacar luros? no lo sé sacamos criatura esfinge sacamos temillo recuperamos algo a ver qué hay aquí una crisis recuperamos una crisis bueno ya empezamos a tener armas pesadas pasamos turno pasamos turno resolvemos pasamos pasa y lo ascoa anda que no bueno pues es lo que hay nos va a hacer cuatro puntitos de daño por lo menos ¿no? el felasco ahí lo tiene regresa ¿qué? se ha rendido hay hombre bueno quería haber atacado un poco con el ruido me hace gracia y robar cartas bueno pues ya hemos tenido una victoria y una derrota lo vamos a dejar aquí ya hemos visto un poquito el mazo en un en una partida donde nos han zumbado de lo lindo viene otra que hemos ganado contra un mazo que no sea muy agro pues se puede hacer se puede hacer algo vale pues lo de siempre suscribiros darle al like visiten la web nos vemos en el vídeo que viene